¿Qué tal mi gente? Bueno, salta el bombazo y es que según Karimán, vamos a escucharlo ahora, tiene una exclusiva y yo cuando un compañero tiene una exclusiva, pues si sobre todo ya sabéis que nosotros no solemos tener muchas, pues porque los contactos que tenemos no son muchos, pero bueno, de vez en cuando tenemos algunas y en este caso, pues bueno, darle la enhorabuena porque si esto es verdad, si esto es verdad, sí que es cierto que vamos a tener bastante contenido en Gran Hermano VIP, a sabiendas de la actitud que tiene Marta. A riesgo también es cierto que si fuese Gran Hermano VIP y al ser nominada, yo creo que fulminantemente iría fuera de la primera por toda la repercusión que ha tenido y porque creo que en general, quitando a las dos o tres seguidoras que la siguen, realmente no es una persona que caiga muy en gracia por todo lo que ha hecho, tanto en YouTube como fuera de YouTube, es decir, como lo que ha hecho en pantalla, ¿no? Yo creo que es una persona que no es muy admirada en general Bueno, vamos a ver exactamente que ha dicho Karimán porque por lo visto la confirma para Gran Hermano VIP, nada más y nada menos, ¿vale? Yo no quiero dar esa noticia aquí, no me interesa, es que paso de esa mierda, ¿sabes lo que te digo? Porque ahí no me lo puedo llevar al humor, ni hacer chiste, ni nada Y bueno, hablando me dicen, no, no, es sobre Gran Hermano VIP, ¿vale? Bueno, por lo visto él tiene contactos en Madrid, que le han visto que habla de vez en cuando Marta Riesco y le han dicho, oye, ¿a ti te interesa esto? Dicen, no, no, yo sé cualquier porquería, ya sabes como es Karim, sé cualquier porquería y ya dije que no iba a hablar de ella, no, no, es que es una noticia bastante importante Es que va a estar en Gran Hermano VIP, ¿no? Y aquí es donde él dice, bueno, si eso sí es una exclusiva, he hablado de ella y bueno, eso sí es una excepción que puedo dar, ¿no? Las empresas de representación y hay un bombazo que está intentando cerrar, Telecinco, la productora de Gran Hermano, creo que Zeppelin, no sé cuál es, creo que Zeppelin, ¿vale? No, no, Zeppelin ya no es Karim, Zeppelin es la que metió la pata y esa ya no vuelve, pero bueno, eso sí lo dijo Marta Riesco, Marta Riesco dijo que tenía algo ahí, un proyecto que tal que cual, a ver si le funcionaba, muy contenta Ya dijo en el canal de Javi el día que entró, pues yo ya no soy más tonta, pues ya voy a ir a reality, voy a hacer esto y voy a ir lo otro y voy a ir a la exclusiva Y le dijo, pues vale, ¿no? Y es que es verdad, si al final te estás quejando de que todo el mundo va a reality y de que esto es de lo otro, pues ve, pero si nadie Nadie, es que yo no sé quién le ha dicho a Marta Riesco que ir a un reality es malo Lo malo es decir, yo voy a hacer A y hagas B, eso es lo malo, contradecirte, ¿vale? Y evidentemente esto sería una contradicción de las más grandes que hemos visto porque se ha pegado año y medio Hablando fatal de Olga Moreno y de Rocío Flores últimamente también Y ahora de repente hacen lo mismo que ha hecho Olga Moreno, que era súper grave ir a un reality, ¿no? Era súper grave y después lo de las exclusivas no lo menciono porque ella también las ha vendido Con lo cual nunca ha entendido ese ataque a Olga Y que ya están con negociaciones hablando y tal Y aquí viene el bombazo, ¿vale? Yo tengo que decir una cosa aquí que me toca un poco los cojones Pisar mi palabra porque yo voy a muerte con mi palabra y la gente lo ha visto Yo dije varias cosas durante mi trayectoria Dije que nunca haría nada con el Juanjus, nunca me junté con el Juanjus ni me juntaré Y varias cositas que yo haciendo y creo que la gente ha ido viendo que, bueno, por lo menos he demostrado que palabra tengo Pero tengo que pisar mi palabra porque es tema de Marta Riesco, ¿vale? Supongo que esto saldrá en los próximos días, las próximas semanas para todo el mundo, ¿vale? Y todo el mundo luego se hará eco y comentará esta noticia Pero quiero que todo el mundo sepa que se ha dado aquí primero, ¿vale? Hablando con esta persona, sabéis que Marta Riesco está otra vez en Instagram Contando sus cosas, hace una semana estoy hablando, claro, de Diego Arrabal y todo el mundo Yo me mantuve al margen, hoy también ha estado haciendo historias No he reaccionado a sus historias de Instagram, no he reaccionado a nada, no hablo de nada, ¿vale? De ella, su cambio Bueno, está justificando que él dijo que no iba a hablar de ella Pero bueno, le llega una información exclusiva Evidentemente yo entiendo que tenga que darla, ¿no? A María le ha pasado lo mismo, dijo que no iba a hablar de ella No sé que fuera algo importante Y evidentemente cuando le ha llegado algo importante, pues sí, lo ha hablado, ¿no? A mí no yo el mío Que por cierto es algo a lo que se ha agarrado Marta Riesco Para, digamos, dejarla mal, ¿no? Pero es que incluso en aquel trozo de clip que, bueno, en aquel clip que ha puesto ella Marta Riesco en su historia Deja la clara que no hablaría más de ella A no ser, a no ser De que hubiera algo importante, ¿vale? Esto que estoy contando Lo cuento Porque si a ella le llegan los oídos O sea, no lo va No lo puede desmentir O sea, no lo puede desmentir Porque es real ¿Vale? Es real, 100%, ¿vale? Pero 100% Está hablando para entrar en Gran Hermano este año ¿Vale? En el Gran Hermano VIP Y esto es real, 100% Y ella no puede desmentirlo Porque si me lo desmentiera por privado o públicamente en una historia Yo le podría decir cuatro nombres Y la tía se quedaría blanca O sea, ¿por qué? Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? También parece ser que la información es bastante verídica De hecho, Karimán dice No, no Es que le digo tres o cuatro nombres Y se queda blanca Porque es que no me lo puede desmentir ¿Cómo me vas a desmentir algo que yo te digo tres o cuatro nombres Con las personas que ha tratado el tema Para la contratación Para llegar al acuerdo Y tal Y te quedas blanca, ¿no? O sea, yo creo que la tiene pillada Por suerte o por desgracia Pues estuve tres años viviendo en Madrid Conocí mucho Ojo No está confirmada, ¿eh? Ha dicho Ha dicho que está en negociaciones ¿Vale? Está en negociaciones Sí que es cierto que este año es distinto a los anteriores Y los anteriores No, no, no Yo soy periodista Yo soy periodista Eso lo hacen otras Haciendo alusión a Olga Moreno Pero este año ya es distinto Ya este año es distinto Le van a soltar un dineral Ella no tiene No tiene ahora mismo un trabajo fijo Más que el de Instagram En el cual, pues bueno Aunque le esté yendo más o menos Según ella, bien Entendemos que a todo el mundo Nos gusta mejorar Crecer Tener mayor repercusión Puede ser una manera De que Marta Riesco Que ha decapitado su trabajo Pueda volver a la televisión Aunque no sea de periodista Porque lo veo muy complicado De reportera Que vaya al menos Como personaje público A partir de ahora A colaborar en distintos realities Por ejemplo Ahora va el gran hermano VIP Después va a A los debates Del año que viene Yo que sé De supervivientes Del gran hermano dúo Que dice que en enero Empezaría un gran hermano dúo En fin Cositas Cositas que podría tener Pero no como reportera Sino como personaje público Que es lo que se tiene que enterar Que es lo que ella se ha convertido Mucha gente Y tengo contactos allí Lo que pasa es que yo no tengo que hablar Cuando yo llamo a alguien Yo no me interesa a mí Lo que sucede Entre los pasillos de Telecinco Y esto ha sido una cosa De casualidad De esto, lo otro Te he visto que estás tocando esto Quieres que te suelte una Pero que es real 100% Y entonces cuando me lo ha contado Me he quedado flipando Me he quedado flipando Como digo Yo hablo de esto Porque me lo ha dicho En plan Y me parecía algo Para compartirlo con vosotros ¿Vale? O sea, para compartirlo con vosotros Sabéis que llevo Desde que dije que no iba a hablar de ella Sin hablar Bueno, se está justificando Otra vez con el tema este Lo damos por justificado Karis, tranquilo Lo damos por justificado Sabemos que no has hablado de ella Que podías haberte lucrado bastante En el sentido Bueno, lucrado Este es nuestro trabajo Yo es que no estoy muy a favor De los vetos, ¿no? Sinceramente no estoy muy a favor De los vetos Porque al final Betas una Al final De lo que nos quejamos de Telecinco Si las betas Porque te ha hecho un feo Pues a mí también me los ha hecho Y yo hablo de ella Pues porque yo sé que A la gente le interesa Hay una norma Bueno, una norma Hay unos Digamos En Youtube Hay unos tutoriales Que te dicen Que tú tienes que hablar De lo que la gente quiera En tu canal Y si a la gente le apetece Que hables de Marta De Sálvame Y de no sé qué historia Tú tienes que buscar Digamos Agradar a tu gente Y agradar a tu gente Es hablar de los temas Hablar de los temas Que digamos Ellos tienen más interés O creas Que pueda tener mayor interés Eso no significa Ni que tú Adules a Marta Ni que Ni que La critiques Sino que tú seas objetivo Si es para criticarla Para criticarla Si es para decir Que ha hecho algo bien Que ha hecho algo bien ¿Vale? Quiero dejarlo claro Pero sí que es verdad Que si es una de las tramas Que funcionan ¿Por qué soltarla? ¿No? Pero bueno Eso es algo Que ya él verá Si le conviene Si no le conviene O si le ha convenido No le ha convenido ¿No? Yo seguiría hablando De ella la verdad Decir Oye mira Pues Porque es que Si es tan gran hermano Bien Va a tener que hablar De ella Es que va a estar Muy interesante Y va a dar mucho contenido Insisto Incluso aunque saliera pronto Incluso aunque saliera pronto En el plató La iba a liar parte también O sea que nada Bueno mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Exclusivo de Karimán Nos vemos Un saludo